Ya pasé el susto, sí. ¿Qué fue lo que pasó? No, yo sentí un estampido y pensé que era un auto que estaba ahí en el taller, que estarían por hacerlo arrancar, no sé. Y no le di mucha importancia, pero me asomé y cuando vi que estaba el auto metido acá adentro. Bueno, fue fuerte el golpe. ¿No estaba sola usted? Sí, estaba solita, sí. Sí, me asusté. Cuando vi así ahí, me asusté. ¿Cuántas personas iban en el auto, sabe usted? Yo vi el que estaba y otro más, dos vi, yo no sé si habría algún otro. Porque yo me metí enseguida para adentro, cerré todo, porque como vi que estaba ya todo abierto y los vi que estaban, se ve aparentemente alcoholizados, yo digo, cerré todo y me quedé adentro, no quise salir. ¿Cuál fue, qué daño les hizo, Olga? Bueno, romper ahí el tapial, la parrilla, el baño, se aflojó todo. O sea, el tapial y bueno, eso impactó todo. La parrilla sí, la parrilla, todo, los gotos rompió todo eso. ¿Nunca le ha tocado vivir una situación así? La verdad que no, es la primera vez, sí. Bueno, llama la atención, nos llama la atención tantos accidentes, pero es de este tipo también. Sí, 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 menos mal que fue acá atrás, mirá si hubiera sido ahí adentro. Gracias. Yo la verdad que no, primero yo pensé que como está el taller ahí enfrente, pensé que era un auto que estaban arreglando, lo querían arrancar, viste, pero no pensé que era... Claro, ahora han acomodado un poco, ¿cómo para...? Sí, sí, para que no quede el agujero por el... Viste que no puede entrar alguien, así que por eso lo arreglaron, pusieron ahí eso. ¿Y no hay peligro de que por ahí se derrumbe la parrilla o algo de eso? Sí, mirá cómo está todo flojo, sí, sí está todo flojo. ¿Qué siente en este momento, no? Impotencia, está enojada, asustada... No, 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 son cosas que pasan, pero las personas así, si están tomadas, no pueden andar manejando. ¿Usted cree que no estaban en otro estado? Sí, 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 para mí sí, sí, por lo que vi yo sí, para mí sí. Ya no sorprenda, media mañana, tipo 10 de la mañana. Claro, y a las 9 y media más o menos me sé que fue, sí, sí. Bueno, realmente, menos mal que fue el susto, ¿no? El susto nomás, sí, sí. ¿Y qué dice, bueno, la familia, su marido, bueno, después que llegó? Sí, yo llamé a mis hijos, vinieron enseguida, porque yo ni atiné a salir afuera, porque me daban miedo. Así que mi marido no se encontraba en ese momento y al rato vino, pero bueno, lo tomó. ¿No había, había alguna planta que tiraron? Había una planta, sí, le arrancó una planta que él cuidaba tanto. Sí, una planta, sí, arrancó. ¿Vendrían a alta velocidad para semejante impacto? No sé, no sé, la verdad que no sabría decirte. ¿Ha venido la policía, ha hablado con usted? No, 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 porque yo no sé nada. Así que no, si habrán sacado alguna información de algún testigo que haya visto, pero yo no vi nada. Claro, ahora has que arreglar nada más. Y sí, arreglar, qué va a ser.